¿Qué se deben los premios del anterior carnaval del año 2011? Entendemos que a lo mejor por solidaridad sí que lo quieran hacer, pero desde luego estos premios están estipulados para los que tuvieron premios. Este trámite se podía haber hecho, lo tuve que iniciar yo a mediados del mes de septiembre del año pasado, y desde luego estamos simplemente pendientes de que se haga efectivo la liquidación del presupuesto 2011. Esta cantidad yo creo que se puede reintegrar a las murgas en 10, 12 días, un mero trámite administrativo que hay que solventar. La federación es inflexible en cuanto a la carta que me han trasladado, ellos han hecho valer su postura con un documento que me han trasladado, aunque no quieren que se les baje la subvención de 4.099 euros. El presupuesto ha sido aprobado el 31 de diciembre, había una rebaja importante en muchísimas áreas, la de festejo ha tenido una rebaja de 200.000 euros, y nosotros nos hemos visto obligados a dejar esa cantidad en 3.500 euros. Es la cantidad que finalmente se va a asignar a cada murga, a cada batucada y a cada murga infantil, para que participen en ese desfile de carrozas que es por el que reciben ellos la subvención. La federación de murgas me lo ha evidenciado en una carta, y me lo han evidenciado ayer, que son inflexibles en cuanto a que deban de recibir 4.099 euros, y lo quieren hacer antes de que se inicie el carnaval. Obviamente el ayuntamiento en este tipo de cuestiones, ya lo he dicho, mantendrá las subvenciones a servicios sociales y a educación. Nosotros tenemos ya el concurso de murgas del Ayuntamiento de Recife, va a ser con las tres murgas que han participado en el sorteo, y en cualquier caso, bueno, será la propia federación de murgas la que tras las reuniones o los acuerdos que esté tomando, si se quiere sumar al concurso de murgas, pues obviamente estaríamos dispuestos a si llegamos a un acuerdo a que participen con nosotros. La subvención del Ayuntamiento de Recife es para el desfile de carrozas, es que me gustaría dejarlo claro, pero el concurso no es obligatorio, un concurso tú te apuntas o no te apuntas en función de los intereses que tú quieras defender, y si te quieras apuntar o no. La subvención del Ayuntamiento de Recife, como hacen los demás municipios que no tienen concurso, es por los desfiles. Entonces, obviamente, si no están con nosotros en el concurso, nos evitaríamos invitarlos al desfile de carrozas, ya que no colaboran en actos que nosotros creemos imprescindibles organizados por la Consejalía. Yo quiero constatar que hay una línea de diálogo importante con los grupos murgueros, con absolutamente todos los que tengan que ver con este carnaval. Esto se inició hace cuatro meses. Si es verdad que han habido recortes con el tema de guaguas, nos parecía que podíamos sacar de estos acuerdos las guaguas que trasladaban a las murgas del municipio de Recife al recinto ferial, de La Vega, de Valterra. Creemos que hay una distancia importante, pero creemos que también las murgas tienen que ser solidarias en este sentido, y por tanto, les acomodamos una zona en el recinto ferial para que fueran con sus vehículos. Por la pequeña margen que van a ver con el diferencial con la subvención, con los acuerdos con la Televisión Autonómica de Canarias, reservamos espacios publicitarios para que las empresas que quisieran estar con ellos pudieran vender su nombre a través de las retransmisiones en directo. Yo creo que en esta línea que nos hemos marcado hace cuatro o cinco meses de diálogo y de colaboración, todo esto se les ha explicado. Yo lamento que sean inflexibles en cuestiones donde el Ayuntamiento ahora mismo está poniendo muchísima importancia. Nos han puesto en marcha la venta de entradas, que iba a ser una ONG con nosotros, y precisamente la venta de entradas era para evitar lo que ha pasado este año con los premios, con esa economía que ellos mismos iban a generar, pues con un trámite administrativo en el propio Ayuntamiento, ellos iban a recibir este premio en dos o tres semanas. Los recortes han estado encima de la mesa. En primer lugar hablamos de las guaguas y del obsequio, que año tras año se viene haciendo por parte del Ayuntamiento, que consiste en una caja de roño y una caja de whisky. Yo les transmití que debían de entender que no están los tiempos para este tipo de cuestiones, los asumieron, y en cualquier caso hasta el 31 de diciembre no supimos que venía una rebaja importante en el área de festejos. Fue ahí cuando en muchísimas partidas de índole deportivo, en otras partidas también, pues en cultura, en festejos, pues se ha visto que tiene que haber una rebaja. Finalmente esta rebaja ha quedado en un 14%, que es lo que se le va a rebajar de 4.099 euros a 3.500 euros. Este ingreso se les haría a las murgas, no antes, porque es literalmente imposible. Los presupuestos hay que aprobarlos de forma definitiva. Creo que incluso existe alguna impugnación por parte de algún partido político. Y nosotros, desde luego, no podemos saltarnos la ley. Los tiempos son los que son, y por supuesto, desde que el presupuesto esté activo, pues haremos estos ingresos, yo calculo que a mediados, a finales de febrero. Tenemos tiempo de que ellos sigan hablando, por lo que nos transmiten también, hay murgas que desean participar en el concurso, y en cualquier caso, estoy abierto a que me trasladen el matiz de sus reuniones.